Soy Clara Gallego, llámalo como quieras. Al despertarme me visto como cualquier otro día. Desayunamos y corriendo nos dirigimos como todos los días al colegio. Mis hermanos se duermen en el coche intentando recuperar algo de sueño, puesto que tuvimos que salir rápido de casa, ya que no teníamos tiempo. Al llegar al colegio el día discurre igual, igual que cualquier otro. Ya era viernes, así que a primera hora lengua, luego economía, y así una hora tras otra. Y aun a pesar de que todas eran clases distintas, todas eran iguales en algo. En todas perdíamos el tiempo. Lo derrochábamos como si nos sobrase. Nos tumbábamos en la mesa o apoyábamos la cabeza en el brazo a esperar a que finalizase desde ahora. Una tras otra. Siempre lo mismo, hasta que al llegar a la última hora, el tutor, que se llamaba Manuel, nos pidió que hiciésemos una reacción del tiempo, ya que parecía que nos sobraba mucho. Así vería qué significaba y cuáles eran nuestras razones para guiarlo de tal forma. Así que yo empecé a escribir lo que se me venía por la cabeza, y fue algo así. El tiempo es eso que desde pequeños nos repiten una y otra vez. Pero si me preguntasen por su significado, ¿qué deberíamos responder? Ante esta pregunta me quedo como San Agustín cuando decía Si no me pregunta nadie, lo sé, pero si me preguntan y quiero explicarlo, ya no lo sé. Para algunas personas es la dimensión física que representa los sucesivos estados por los que pasa la materia. Para otros hace referencia al clima, y sin embargo para el resto es el peor de los villanos, aquel que arrebata sin preguntar ni avisar. Yo soy, o mejor dicho, era de las últimas. Todos nosotros experimentamos el tiempo, pero en verdad no es nada sencillo entenderlo. Tiempo es la sucesión de pasado, presente y futuro. Bueno, de hecho no es así. Pasado y futuro no lo son. Solo nos queda el presente. Pensemos por un momento en el presente. Lo que hacíamos hace apenas un instante ya es pasado. Es solo un recuerdo. Ahora pensemos en el futuro. No existe, no es una realidad. Podemos ir todo lo rápido que queramos, pero nunca saldremos del presente. San Agustín decía también que si el presente no se convirtiera en pasado, no sería tiempo, sería eternidad. Todos nosotros al nacer se nos entrega una bolsita de aquello a lo que decidamos llamar tiempo. Algunos con más y otros con menos. Para aprovecharlo todo lo que podamos. Para que cuando se nos acabe nuestra respectiva bolsa, seamos capaces de mirar atrás y preguntarnos. He hecho todo lo que debía. He pedido perdón y he perdonado las veces que era necesario. He repetido a la gente que me importa cuánto los quiero. Pero el ser humano es tan torpe que deciden aprovecharlo. Pensando que tiene demasiado cuando en realidad se puede resumir en dos frases. He de ahí al dicho de vivimos como si nunca fuésemos a morir y morimos como si nunca hubiésemos vivido. Frecuentemente, al finalizarse la bolsa de un amigo o un familiar en nuestra propia bolsa, solemos echar la culpa al tiempo o aquel al que llamamos Dios. Pero lo cierto es que estamos tan equivocados como un niño pequeño. El tiempo antes de quitarse siempre se da. El problema es que vivimos en un mundo desenfreno donde nada puede esperar para mañana o de la misma forma todo para mañana. Pero igual ese mañana ya es demasiado tarde y de nuevo nos quedamos sin tiempo. ¿Cuántas veces nos repetimos esa frase? No me da tiempo, no llego a tiempo. Párate por un momento. Deja de mirar el futuro. Lo que tenga que pasar ya pasará. O anclarte en el pasado. No ya es porque acabó. Alégrate porque sucedió y esto nunca se va. Se queda formando parte de tu historia. De ti. Vive el presente. Aprovecha esas personas que tienes a tu alrededor. Deja de esperar a esas personas que no volverán. Y ábrete a las que puedan llegar nuevas. Cuando empieces a realizar todo esto podrás darte cuenta de que la vida es mejor así. Fijándose en los más mínimos detalles. Solo hace falta mirar con los ojos adecuados. Y es ahora mejor que nunca cuando pude entender esa frase que nos han hecho memorizar cien veces. Y venía plasmada en mil y un libros. Era algo así como el tiempo es oro. Al final la redacción justo sonó a timbre del fin de las clases. Puse mi obra al inicio de la hoja y con mucha preocupación se la ha puesto a Manuel en la mesa. Seguido de un adiós y un hasta el lunes que viene. Gracias.